Somos en la Huasteca Veracruzana, miren nada más, somos mexicanos de todos, como lo dejaron, esto es lo que aprobó el cobrador, quien lo golpeó señor, un elemento de seguridad pública, un granadero, entre todos me tuvieron, me lo tiraron, me patearon, usted respondió a la agresión, no, para nada, simplemente me empujaron, no, pues ustedes vieron el contingente de policías, ahí me agarraron, entre todos, me golpearon, me estaba tirando la cabeza, pues ahí está, vean, nada más vean, una manifestación que se había mantenido de manera pacífica, de manera pacífica se había estado manteniendo, ¿Quién es? El municipio de Tempuan, ¿de cuál? Tempuan, de una localidad, de una comunidad de campesinos. ¿Quién responsabiliza de eso? Vean. El gobierno, a los que enviaron a esta agencia a agredirnos, porque nosotros en ningún momento habíamos estado agrediendo a nadie, simplemente queríamos que se nos resolviera, además vinieron y nos prometieron que iban a tener una reunión con nosotros y no nos cumplieron. Ayer fueron los compañeros a Jalapa, quedaron de llegar a un acuerdo, si hubiera sido así no hubiéramos tenido necesidad de venir nosotros hoy aquí, sin embargo nos vimos en la necesidad porque nos han estado engañando, los programas de gobierno, los programas que tiene el Estado y que tiene el gobierno federal hasta hoy, nada más es puro hablar y nunca nos resuelve nada. Y tuvimos necesidad de estar aquí, si no hubiéramos venido, no teníamos a qué venir, sino más bien a resolver lo que ya nos habían prometido, porque es una promesa que había. Pues ya acabamos de escuchar el testimonio de una persona, pues, bañada en sangre. Fueron varios, no nomás uno. Fueron varios heridos. Fueron varios heridos. A mí me golpearon, también me agredieron, miren. Eran cuatro, cinco, mi hija. ¿Sin líder? ¿Sin líder? Se lo llevaron. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Sí, este... Imagínense, uno le da a otro gobierno y el gobierno le da a... Pues ya vemos, miren. Ya. Ya. Ya está liberado el acceso principal al parque temático Taquilzucut. Estamos viendo cómo, pues, los antimotines ya se han, este, puesto a los costados. Han regresado a los campesinos del grupo de granaderos. Se abrió el paso. Están colocando vallas. La policía montada también ya se encuentra aquí. Les arrojaron los caballos. Aquí los elementos podemos ver. Ya han recuperado el control de la entrada principal del parque temático Taquilzucut. Y ahora continúan en espera. Están, ya vio, ya vio. Todavía ni les dan la orden y ya se quieren movilizar. Estos son los protocolos de los elementos. Vamos. Miren. Las agresiones continúan. Más gente detenida. Más gente... Golpeada. Quiten esa cámara. Quiten esa cámara. ¿Ya vieron? Camino. Que el patrón dee. Pitten. ¡Anzame. Si, enzame. A... ¡Vac Recht. Por favor. Me solidón dee. A... Charme. ¡Vac